...años el sábado pasado, la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud y el Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, lo que están analizando ahora es pedir que se extienda 10 o 15 días más en la apertura de este corralito mutual. Hablan de problemas técnicos, de lentecimiento, bueno, del manejo justamente de todo esto, que hace que sea más lento y se puedan precisar más días. En estos tres días, más o menos ya pasaron 7.000, 7.500 personas, es la cifra que se está manejando, que cambiaron de mutualista. Pero vamos a ver qué opina el Sindicato Médico sobre este pedido, pero también sobre la apertura del corralito y del corralito en sí. Y lo vamos a hablar con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Gustavo Greco. Buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, buenos días. Bueno, antes que nada, ¿cuál es la posición del Sindicato Médico frente al corralito mutual? Estamos de acuerdo en la apertura del corralito, celebramos que haya apertura del corralito luego de tres años, como está ocurriendo en este momento. La posición del Sindicato Médico es que deberíamos ir lenta y progresivamente a la eliminación del corralito, que todo esto que estamos viviendo intensamente en estos días pueda transcurrir durante el año en un marco que dé estabilidad al sistema, pero la movilidad ya documentada en años anteriores, hay que ver qué pasa en este periodo, habilita a pensar que sería razonable que la libertad de elección del prestador de salud que todos tenemos pueda ser libre y no acotado al periodo de febrero. Creemos que la competencia en base a calidad asistencial por parte entre las instituciones contribuye a una mejora de la asistencia, el corralito castiga a las que mejor hacen las cosas y premia a las que no lo hacen tan bien, y esto creemos que es algo que debería ser evitado fomentando una sana competencia entre instituciones justamente en base a calidad asistencial. Yo en el momento en que se toma la decisión de cerrar el corralito esta vez, se argumentaba que en realidad no se estaba cerrando, que lo que se estaba haciendo era que cualquier persona iba a poder cambiarse cuando quisiera de acuerdo a determinados parámetros, que es un poco lo que vos planteás, pero que realmente eso ocurra en la práctica, que es algo que hoy está muy lejos de ser así y de hecho lo demuestra que esta apertura del corralito, por más que los términos no sean eso, hacen que la gente rápidamente quiera cambiar de institución. El argumento que se ha dado históricamente y en particular ahora por las autoridades del Ministerio, que esto que vos llamás competencia por calidad asistencial, después en la práctica no necesariamente es así, y es una competencia a través del abaratamiento de los costos para trasladarle a los pacientes el servicio de manera más barata y de esa manera a través del precio más que de la calidad competir. De hecho ahora con la competencia que está abierta, muchos de los avisos apuntan a beneficios económicos, más allá de que la intermediación lucrativa se haya prohibido. ¿Cómo salir de ese círculo? Justamente, la apertura del corralito es la herramienta y la competencia por calidad hoy en nuestro país es más una expresión de deseo que una realidad. Hoy los elementos para definir claramente dónde mejor calidad asistencial en base a la medición de los procesos asistenciales, resultados asistenciales, en fin, una serie de parámetros de gestión de instituciones de asistencia médica, públicas o privadas, no están disponibles. La elección termina siendo en base al bombardeo publicitario y en base a ofertas económicas, mucha cáscara, poco contenido y eso es un enorme defecto que hoy tenemos ante la apertura de este corralito y de los anteriores. Si repasamos la información disponible que tenemos como ciudadanos para definir, se aleja mucho de lo que debería ser. Por eso decimos, es bueno que haya apertura de corralito, pero esa apertura tiene que ir necesariamente de información objetiva, decodificada, entendible, que permitan claramente determinar dónde es mejor depositar la confianza para cuidar nuestra salud en base a nuestras necesidades y en base a la certeza de los procesos asistenciales. Hay una web para hacerlo y para ir comparando que estaba en mantenimiento, el otro día quisimos ingresar justamente y estaba... El mismo día que hablábamos con Jorge Quian, el subsecretario de salud acá, y él nos decía que a veces había problemas informáticos, bueno, estaban ocurriendo problemas informáticos, en realidad desde hacía días, en esa página que es la que justamente debería poder consultarse. Estuvo caída una semana. Una semana. Una semana. Sí, estuvo caída una semana, ya de fin de semana estuvo funcionando, está operativa en este momento, pero la información que ahí está, en cuanto a los procesos asistenciales específicamente, hay seis parámetros. Lo demás es la estructura, la cantidad de afiliados, el precio comparativo de los copagos, la tasa de médicos o de algunos especialistas por 10.000 usuarios, pero realmente que sea explicativo y que uno pueda tomar una decisión en base a la información que está ahí, en base a lo que estamos hablando, definir realmente calidad asistencial no está. Por ejemplo, Greco, ¿qué indicadores tendría que haber para que la gente pudiera tomar una decisión informada? ¿Cómo sería la página que usted haría? Bueno, hay decenas, decenas de indicadores por niveles asistenciales, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, desde captación de pacientes crónicos, pasando por estadía hospitalaria, pasando por complicaciones de procedimientos quirúrgicos, pasando por mortalidad y complicaciones en terapia intensiva. De todo el espectro asistencial hay indicadores de calidad que podrían estar, que están disponibles en el ministerio y ser con un texto explicativo, como cuando uno entra en un sitio web, tiene que hacer un trámite que hay links donde explican exactamente qué significa lo que uno quiere poner, se podría hacer. Hay muchos ejemplos en el mundo donde esto funciona y creemos que eso sería muy útil para nosotros en este momento. Con lo que usted dice me queda esta duda. Por un lado usted dice, bueno, abramos el corralito y dejemos que la competencia eleve la calidad. Por otro lado, usted está describiendo un sistema muy opaco, en lo cual los principales indicadores, cosas básicas, por ejemplo, complicaciones en los procedimientos, mortalidad, en fin, están ocultos a la gente. Esto, razonando por el lado inverso, ¿quiere decir que todo esto está complotando hoy contra la calidad, esta opacidad informativa, esta falta de competencia? Uno podría llevar a entender que sí. Lo que nosotros decimos es que no tenemos una cultura de exigir calidad asistencial. Que cuando uno opta por una institución, lo hace en base a una serie de parámetros que van más por la empatía, por la visibilidad, por la publicidad, por una experiencia positiva o negativa, pero no por datos objetivos que hagan referencia a lo que yo acabo de expresar. La población no tiene la cultura de exigir esos parámetros y creemos que es parte de responsabilidad nuestra también, tenemos que fomentar esa cultura, exigir que la población pregunte y exija esos parámetros, esos elementos, esos números que objetivamente nos podrían dar mucho mayor información de lo que hoy tenemos. Podemos tener una institución que invierte millones y que nos pinta un mundo maravilloso en la televisión, pero cuál es la naturaleza y cuál es el contenido de los procesos asistenciales, sus resultados, su staff médico, cuánto ha hecho por mejorar la calidad asistencial, está implementando los cuatro pacientes el incremento del tiempo de consulta tal como acordamos, por ejemplo, no lo están implementando. Hay muchas cosas. Uno entiende que la salud... No sé si se entiende el concepto que trato de transmitir. Es una de cal y una de arena lo que estamos diciendo respecto a la apertura del corralito en este momento. Se entiende porque uno entiende que la salud no es una mercancía cualquiera, obviamente, y que entonces la lógica de mercado, de competencia, a veces, y esto no es una cuestión de Uruguay, es global, tiene que atenderse con determinada intervención del Estado para que haya ciertos equilibrios y la atención a la salud de una población sea equilibrada. Básicamente pasa por ahí la cuestión. Ahora, en los mecanismos como vos planteás, ¿qué haría que cambiara el hecho justamente, o lo que hoy plantea el gobierno respecto a que esa competencia en realidad se vuelca más a esto que vos resumís de alguna manera en lo que sería el marketing de las mutualistas y no al servicio real? ¿Qué es lo que pasa con cualquier cuestión o con cualquier marca? Claro que siendo la salud hay que atenderlo de otra manera, pero, por ejemplo, el otro día nos decía, Kian, se ha firmado que las instituciones tienen que hacer una declaración jurada de que no usan el dinero de las cápitas que es de atención a la salud para la publicidad, pero evidentemente están haciendo publicidad para atraer a esos pacientes y, por lo tanto, aunque estén utilizando dinero de otro lado, lo están haciendo con el objetivo de generar esos ingresos que es la plata que le aporta el Fondo Nacional de Salud. ¿Cómo rompemos eso? Es un círculo difícil de romper, ¿verdad? La inversión está siendo, habría que cuantificarla, muy importante, lo vemos en todos los medios de comunicación. Bueno, uno desearía que ese dinero se volcara más a los procesos asistenciales que a la publicidad y que devolcarse a la publicidad porque no podemos pedirle a las instituciones que no hagan publicidad, ahí hay una cuestión de gestión que también hay que respetar, pero que fuera, uno desearía que fuera acotada y dirigida a la calidad de los procesos asistenciales, sino tanto a ese contexto de captación mediante marketing que es lo que estamos asistiendo en el día de hoy, o a ofertas económicas, en fin, todo lo que estamos viendo. Creemos que ahí la autoridad sanitaria del país debería marcar claramente la línea tomando como rector de toda la salud la decisión de poner esa información sobre la mesa. Hoy, en el Fondo Nacional de Recursos, se puede consultar a modo de ejemplo en qué IMAE tiene mejor resultado, menores tasas de complicaciones, esa información está disponible, se sabe de la mortalidad, se saben las complicaciones y se publica y se puede elegir porque todos somos libres de elegir el IMAE donde queremos recibir un acto altamente especializado en caso de necesitarlo. Y la decisión puede fundamentarse en base a esos resultados asistenciales que son públicos. Bueno, eso debería hacerse con todo el sistema y con todos los prestadores. Bien, Greco, te cambio de tema. Hace unos días el expresidente José Mujica tuvo unas declaraciones que generaron muchísima polémica, salieron muchos médicos también a responderle. En el caso del sindicato médico, además, tiene una especie de comunicado, pero también esperan un pedido de disculpas. Recordemos la frase de Mujica, dijo que los médicos no se dedican a juntar plata y comprar estancias, sino médicos que se preocupan por la gente, que esto es lo que se necesita. ¿Recibieron un pedido de disculpas? El sindicato médico no emitió un pedido de disculpas porque esto perpetúa esta polémica y realmente perpetúa esta polémica. El sindicato médico emitió un comunicado en el cual rechaza esos dichos porque la generalización y estigmatización de todo el colectivo médico en el sentido de perder valores de compromiso social, humanismo y trabajo por el prójimo en función de acumular dinero, comprar estancias, esos dichos tan propios de Mujica, transmiten una imagen que creemos equivocada de nuestro colectivo. Podemos llegar a entender qué quiso decir, pero lo dijo de una manera en que dio lugar a una interpretación en la cual la generalización hizo que realmente nos molestara a todos los médicos, o a la mayoría de los médicos, no todos también. Nosotros tampoco queremos entrar en esta, no queremos continuar en esta polémica pública porque es un momento clave de la salud del país. Estamos hablando del corralito, estamos hablando de la ley de urgente consideración, ustedes lo estaban hablando hace unos minutos en el programa y tenemos temas específicos de salud que están ahí dentro que nosotros estamos analizando, tenemos un gobierno de transición, tenemos un conflicto con la Cámara de Emergencias Móviles muy importante que tenemos que resolver. Y sobre ese tema y la transición, ustedes también se reunieron con el futuro Ministro de Salud y se habló de esos temas, de cómo destrabar justamente ese conflicto. Sí, nos reunimos, estamos trabajando intensamente para destrabar el conflicto, pusimos al tanto a las autoridades entrantes porque hay previsto medidas que ya caen dentro de lo que va a ser el periodo del gobierno electo para el 7 y el 8 de marzo. Tenemos reuniones de negociación esta semana, esperamos y somos optimistas en que podamos llegar a un punto de acuerdo y cerrar este capítulo que ya lleva varias semanas. Entendemos clave para el colectivo médico poder tener un laudo en el sector de las emergencias móviles que hoy no se tiene, descripción de tareas, categorización, pasaje de relación de dependencia, hay empresas que tienen 70, 80% o más colegas en ejercicio libre de la profesión, esto no es ilegal, pero aspiramos a que el vínculo profesional con una institución sea en relación de dependencia. En fin, hay muchas cosas para poner sobre la mesa y poder avanzar en este tema y esperamos hacerlo rápidamente. Perdónenme que vuelva Mujica, Greco, pero Mujica siempre no da puntadas sin hilo, cuando él habla en esos términos, en lo que ustedes llaman estigmatización de los médicos y también el comunicado de FEMI se refería de esa manera, lo dice porque algo de eso hay en la sociedad, digamos, y pienso en los ataques que son a veces víctimas de las ambulancias o los médicos cuando van a algunos barrios, ¿ustedes sienten que hoy la profesión está estigmatizada, que hay un problema, que Mujica agrava una herida que ya existe? Es lo que queremos evitar, obviamente seremos hipócritas si no reconociéramos que existe el poder corporativo médico y que existe algo a lo cual se ha referido Mujica y hemos tenido múltiples intervenciones al respecto, combatiendo eso específicamente, pero generalizado, nosotros no podemos dejar de decir que el compromiso social es propio de la profesión, que lo que tú acabas de decir, vamos a todos los lugares, vamos a todas las zonas, hay colegas que eligen como lugar de trabajo las zonas de contexto crítico y lo hacen por vocación y con una enorme dedicación, que de ahí se desprende como duelen estas declaraciones, porque en realidad para jerarquizar los valores del candidato del doctor Villar, se lo compara o se lo saca desde lo peor de los valores de la medicina, cuando en realidad lo que nosotros decimos es que la medicina, el colectivo médico, la gran mayoría de los médicos de este país no se ajustan a ese perfil de médico que él deslizó en las declaraciones. Y sí, todo lo que sea... En todo caso, podría ser un ejemplo de lo mejor de la profesión, alguno podría decir bueno, también está dejando la profesión para dedicarte a la política, eso es un alto de altruismo como lo menciona Mujica o no, es algo que cada uno puede interpretar de manera distinta, pero comparto que ese estigma está presente y ahora lo hizo Mujica y ahí hay una visión que uno podría interpretar desde la izquierda, en una mirada de la riqueza como algo negativo. Pero a mí, alguien del actual gobierno, una fuente muy alta del actual gobierno, cuando la designación de Salinas, como ministro, defendiendo su designación, me dijo, es un médico que no hizo plata, eso en Uruguay te habla de un tipo honesto. Lo que pasa es que hacer o no dinero, honestidad o no, es un tema complejo para discutir o debatir. El éxito asociado a hacer plata o no, la honestidad asociada a acumulación de dinero o no, creo que son cosas que tienen que ir por separado. Entonces, dentro de la medicina, el desempeño profesional... Ahí también termina generalizando el médico que hace plata no es honesto. Por eso. Claro, claro, por eso. Entonces, separemos, separemos. El ejercicio de la medicina, ajustado a la ética, cumpliendo con los mandatos que tenemos y con compromiso social, es a lo que aspiramos y es a lo que yo veo de la gran mayoría de los médicos de este país y es a lo que reclamo y defiendo cuando hacemos un comunicado rechazando los dichos de Mujico, generalizando sobre esa visión negativa que él transmitió. Bien, Gustavo Greco, muchísimas gracias por este móvil. Un placer estar con ustedes. Igualmente, hasta luego. Gracias, Gustavo. Tenemos que hacer una tanda al regreso.